La Universidad de Stanford es una universidad privada estadounidense ubicada a unos 56 kilómetros de San Francisco, California. Stanford no solo es considerada una de las mejores universidades de Estados Unidos, sino que también está en el top 10 mundial. En este video te voy a contar 7 cosas que probablemente no sabías de la Universidad de Stanford y si todavía no lo hiciste te invito a suscribirte al canal. Stanford tiene muchos ex alumnos famosos, pero sin duda los que más revolucionaron nuestra vida diaria son Larry Page y Sergey Brin, los cofundadores de Google. Estos dos hombres fundaron la empresa hace más de 20 años cuando eran estudiantes de posgrado de la Universidad de Stanford. Se estima que los ex alumnos de esta universidad han creado 39.000 empresas desde la década del 30. La Universidad de Stanford tiene una larga historia detrás. Fue fundada en 1885 por Jane Allen & Leland Stanford, en memoria de su hijo que falleció cuando tenía solo 15 años. Su deseo era crear un lugar donde los jóvenes de toda California pudieran recibir la mejor educación posible. De esta manera, la Universidad de Stanford se estableció como una institución mixta y no confesional que se transformó con el paso del tiempo en una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Más allá de ser una institución educativa de excelencia, la Universidad de Stanford es el hogar de un montón de actividades y tradiciones muy divertidas. Como todas las universidades de los Estados Unidos, Stanford tiene su propia mascota y es, por cierto, muy particular. El nombre no oficial de este personaje es Stanford Tree, árbol en inglés, y es muy divertido. Stanford Tree tiene mucha demanda en los diferentes eventos que se realizan en la universidad y su aspecto cambia todos los años. Una película que muestra muy bien cómo es la vida de los estudiantes en el campus de Stanford es legalmente rubia, ya que retrata a la perfección el ambiente en el que se mueven los futuros abogados. Uno de los datos más divertidos es que, para hacer la película, la autora se basó en los estudiantes de derecho que observó en el campus cuando ella misma estudiaba en esa universidad. Antes de seguir y si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, así no te perdes ningún vídeo de californiando. La Universidad de Stanford no siempre fue una institución prestigiosa. Antes de ser un centro educativo, era una granja donde se criaban caballos de carrera y en ese entonces se la conocía como Redburn. A pesar de que muchas de las construcciones de aquel entonces fueron destruidas, el edificio que sobrevivió es el Victorian Red Barn, que fue construido entre 1878 y 1880. Uno de los aspectos por los que más se destaca Stanford es por sus atletas increíbles. De hecho, los estudiantes de esta universidad han ganado medallas en todos los Juegos Olímpicos desde 1908. Los atletas de Stanford han ganado un total de 244 medallas, 129 de ellas de oro. Esta distinción permite mantener la reputación de Stanford e inspira a las nuevas generaciones a destacarse año tras año. Stanford no solo se destaca por sus atletas, por sus edificios, por su educación, sino también por sus túneles. Este sistema subterráneo se estima que fue construido a finales del siglo XIX con el objetivo de tomar vapor saturado y bombearlo a los campus y a los edificios de centros médicos. Si bien no se recomienda visitar estos túneles subterráneos, los estudiantes más arriesgados los ven como un desafío. Esto fue Californiando contándote 7 cosas que probablemente no sabías de la Universidad de Stanford. Si te gustó el video dale me gusta, compartilo y si todavía no lo hiciste te invito a suscribirte al canal así no te perdés ningún video de Californiando. Por lo pronto nos vemos la próxima semana. Chau chau.